Cuando desempaques tus regalos, niño de lujosa vecindal Piensa en tantos niños que no saben, para qué es la Navidad Piensa en el chaval Olimpiabotas, que su noche buena pasará En una banqueta dura y fría, de la triode catedral ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión Esa metralleta de juguete, que te trajo este año Santa Claus Es el aguinaldo cariñoso, que te manda el Dios San Hoy necesitamos más escuelas, más cultura, más educación Son más importantes cien maestros, que un blindado batallón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión Tiene que venir pronto ese día, cuando no sea la Navidad Solo el privilegio de los ricos, sino de la humanidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En justicia y libertad ¡Feliz Navidad! Un mundo mejor, sin miseria ni opresión ¡Feliz Navidad! 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 La 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 la